... Rajoy pide en Pamplona que el Estado cumpla sus compromisos... ...en la ejecución del tren de alta velocidad... ...y le pide el mismo compromiso en el tramo Castejón-Zaragoza... ...que en el Castejón-Pamplona... ...además ha mostrado su satisfacción... ...por el recurso contra la ley del aborto impuesta por Navarra. Va a adoptar y apoyar cualquier decisión... ...que vaya a favor del sentido común... ...y desde luego se va a oponer a cualquier norma... ...que impida que aquella persona que no quiera practicar abortos... ...se vea obligado a hacerlo. Señores buenas tardes, Rajoy ha aprovechado su visita a Pamplona... ...para pedirle además a Zapatero que opine sobre lo que a su juicio... ...es una campaña contra el Tribunal Supremo... ...pero ha habido más declaraciones de los socialistas... ...que han celebrado Consejo Municipal... ...y han vuelto a criticar a UPN. ...con la enmienda de vivienda... ...después con el Museo de los Anselminos... ...ahora con el aborto... ...todo problemas... ...UPN es una fábrica de crear problemas... ...donde no los hay. Y en plena crisis hemos querido fijarnos en esos comercios de siempre... ...que sobreviven a los malos tiempos y a las grandes superficies... ...dicen que se puede vivir vendiendo semalleras, botones o cuchillos... ...como esta tienda en la calle Estafeta que regenta un afilador. Es tiempo de espárragos y los embajadores blancos de Navarra... ...han salido a la calle... ...los hemos podido degustar en plena plaza del castillo... ...los productores animan a consumirlos frescos... ...y no sólo en lata como el resto del año. ¿Saben cuántas esculturas adornan las calles de Pamplona? ¿Saben quién son sus autores o qué representan? Una guía las recoge todas, 109, y propone 17 rutas para conocerlas... ...obras que van de Chillida a Bartolochi representan la paz o el encierto. A Llorente se le da bien Osasuna y Camacho piensa entrenarle... ...con Sergio y Roversio en el eje de la zaga... ...el central carioca asume motivado la oportunidad. De sábado 24 de abril, este es Canal 6 Noticias, comenzamos. Canal 6 Noticias, Vera Villafranca. Esta mañana el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy... ...ha participado en Pamplona, en la Junta Directiva del Partido Popular Navarro. Ha hablado sobre el tren de alta velocidad, sobre el aborto... ...y también de otros asuntos de política nacional. Rajoy llegaba al Colegio de Médicos acompañado por el presidente del Partido Popular en Navarra... ...Santiago Cervera, donde les esperaban varios miembros de la formación en Navarra... ...y algunos invitados. Entre los temas de actualidad que han sido tratados en las intervenciones... ...ha destacado el reciente convenio de la alta velocidad en Navarra. Lo único que queremos es que ese convenio no quede en letras huecas. Porque el señor ministro de Fomento está firmando demasiados convenios... ...en demasiados lugares de España, sobre el AVE y sobre otras infraestructuras. Por su parte, Cervera quiere que el mismo compromiso en el tramo Pamplona-Castejón... ...se cumpla en el Castejón-Zaragoza. No hubiéramos firmado ese convenio. Ese convenio llegó tarde, sigue teniendo incertidumbres... ...y desde luego no es el convenio que se nos dijo que iba a ser. Esto es tan sencillo como que podamos exigir... ...que la primera traviesa que se ponga del tramo Pamplona-Castejón... ...se ponga al mismo tiempo, el mismo día... ...que la primera traviesa del tramo Zaragoza-Castejón. Es así de claro. El presidente del Partido Popular en Navarra ha afirmado que le pidió al gobierno... ...que presentará el recurso de constitucionalidad a la ley del aborto... ...que apoyan argumental y políticamente. Rajoy, así lo ha defendido también. El Partido Popular va a adoptar y apoyar cualquier decisión... ...que vaya a favor del sentido común... ...y desde luego se va a oponer a cualquier norma... ...que impida que aquella persona que no quiera practicar abortos... ...se vea obligado a hacerlo. El presidente nacional del PP ha pronunciado un discurso... ...dependentemente nacional en el que ha asimilado la situación... ...por la que atraviesa España a la de Grecia. Y España está haciendo hoy exactamente lo mismo... ...que lleva haciendo Grecia durante mucho tiempo. Hoy España tiene un déficit público del 11,2... ...el mayor déficit público de la historia de España... ...de la moderna y de la antigua. El mayor. Y por eso este año tenemos que pedir 200.000 millones de euros de crédito. 200.000 millones de euros. Asimismo han anunciado que el próximo viernes celebrarán en Tudela... ...un comité para designar al equipo redactor del programa político... ...de cara a las próximas elecciones. Aprovechando su visita a Pamplona... ...el presidente del Partido Popular ha visitado durante esta mañana... ...las instalaciones de la fábrica M Torres Diseños Industriales. Allí Rajoy, acompañado por una representación del Pepe Navarro... ...ha tenido la oportunidad de visitar las instalaciones situadas en Torres del Orz... ...y charlar con el dueño de la empresa que se dedica al diseño, desarrollo... ...y fabricación de sistemas de automatización de procesos industriales... ...y soluciones para el sector medioambiental. Y hoy los socialistas navarros han celebrado Consejo Municipal del Partido en Tudela. Roberto Jiménez ha criticado a Nafarro Abay y a UPN... ...por su incapacidad política de los regionalistas. Ha dicho que son una fábrica de crear problemas. Seamos un partido dedicado a trabajar por los ciudadanos... ...y no a mirar nuestras cosas. Dejemos la política del pasado de Nafarro Abay y de UPN... ...de la confrontación permanente, de la incapacidad de sumar... ...de la incapacidad de tomar determinaciones importantes para el devenir de la comunidad. Son formaciones políticas que lo único que están generando es problemas. Primero con la enmienda de vivienda, después con el Museo de los San Fermín. Ahora con el aborto. UPN es una fábrica de crear problemas, donde no los hay. Y mi honra Seusco Alcartasuna ha celebrado esta mañana... ...asamblea regional para tratar la situación y los retos de futuro dentro de Nafarro Abay. Una cita de partido que se producía solo unos días después... ...de que Aralar haya manifestado su descontento con la actitud de Bacharre... ...que votó diferente a la ley de las víctimas... ...diferente al resto de compañeros del grupo parlamentario. De momento, Eusco Alcartasuna ha manifestado que en Nafarro Abay no sobra nada. ...y la frase se la atribuyen a Inchaldo, pero bueno, pues va a dar lugar a muchas informaciones... ...ICDN tiene intención de seguir vivo en las próximas elecciones forales... ...y en la celebración de sus 15 años de historia ha seguido reivindicado su sitio en la política navarra. Conmemoraron esa fecha anoche en el Hotel Tres Reyes de Pamplona. Ante decenas de afiliados y dirigentes, su presidente, José Andrés Burguete... ...recordó los valores que hacen de sus siglas un proyecto dijo, diferenciado... ...y sin ataduras que defiende el pluralismo y el autogobierno. El partido, fundado a partir de una excesión de UPN, ha visto reducidos número de escaños... ...en el Parlamento de los Dios que obtuvo en el año 95 a los dos actuales. Tenemos un pasado, un pasado reciente, evidentemente tenemos un presente... ...y también aspiramos a tener un futuro porque creemos firmemente que Convergencia... ...es una opción política útil, necesaria, que siente el cariño y el respaldo de la sociedad navarra... ...que no es una fuerza evidentemente mayoritaria, pero que creemos que es necesaria, conveniente y oportuna... ...que en el mapa político de la Comunidad Foral de Navarra exista una forma de hacer... ...la política basada en el autogobierno, en la moderación y en el centrismo... ...como la que representa hoy, sólo en la Comunidad Foral de Navarra, el CDN. El juez Baltasar Garzón ha recusado al magistrado del Tribunal Supremo, Luciano Varela... ...por ser parcial y por tener intereses en la causa que instruye contra él... ...por investigar, como saben, los crímenes del franquismo. La base de esta recusación es el hecho de que Varela orientase a las dos acusaciones populares... ...es a la falange española de las Jones y a manos limpias en la forma de presentar... ...sus escritos de acusación contra el juez de la Audiencia Nacional. Esta mañana, Mariano Rajoy ha exigido a Zapatero desde Pamplona que opine sobre la campaña... ...que a su juicio se está llevando a cabo contra el Tribunal Supremo. Por cierto que esta tarde hay convocadas varias manifestaciones en toda España de apoyo a Garzón. Estamos asistiendo a una campaña brutal y antidemocrática contra el Tribunal Supremo... ...y contra el Poder Judicial Español para que no se juzgue a una persona. Esa es una campaña brutal y antidemocrática. Si a partir de ahí cualquier ciudadano que pueda ser juzgado por un tribunal consigue unos apoyos... ...pues estaremos liquidando uno de los pilares básicos de la democracia que es el Poder Judicial. El número de nacimientos sigue creciendo en Navarra. Los últimos datos oficiales que se acaban de publicar son los del año 2008. Ese año nacieron en nuestra comunidad 7.029 bebés, un 6,6% más que los registrados el año anterior. En el resto de España subieron también los nacimientos pero el aumento se quedó en un 5,5%. La edad media de las madres navarras se sitúa en 32 años y medio... ...y el número de hijos por mujer en nuestra comunidad es de 1,5, hijo y medio. Hablando de hijos muchos se preguntan qué hacer con ellos en estos tiempos de crisis... ...en los que muchos jóvenes ya independizados se han visto obligados a regresar a casa de sus padres. El 16% de entre 18 y 24 años que se habían marchado han tenido que volver al nido materno. A sus 36 años Jeffrey se ha visto obligado a volver a casa de sus padres. Hace un año se quedó sin trabajo. Llegó el pequeño Francisco y la prestación del paro no alcanzaba para todos. Y me ha tocado venir a la casa de mi madre y adaptar un colchón nuevo. Me han regalado la cuna porque no tenía con qué comprarla tampoco. Los 1.200 euros no cubrían los gastos de casa. Me enseño mi habitación de soltero. Hoy en día me toca compartirla para mi mujer y mi hijo. Es muy duro, estamos dependiendo de Adelita y una casa que prácticamente no es nuestra. Al hijo de Ramón también le ha tocado regresar al hogar familiar. Tiene 30 años, su mujer ha perdido el trabajo. Se reparto los gastos del crédito, lo que compramos cada mes de comida y todo eso, bueno, todo va a medias. Alex tiene 28, no puede pagar la hipoteca, ha alquilado su piso y también ha vuelto con sus padres. Temporalmente hasta que la cosa pues mejore un poquito, combinando estudio y trabajo así como pueda. Sin trabajo ni piso. Con la crisis a los padres les ha tocado acudir al rescate de sus hijos. Y precisamente la crisis y las grandes superficies comerciales están provocando que muchos pequeños comercios tengan que cerrar sus puertas. En esta ocasión hemos querido conocer algo más sobre los negocios que todavía resisten y tienen largos años de historia. Nos hemos fijado en uno ubicado en el casco antiguo de Pamplona que lleva en la capital desde el año 1942. Por su mostrador han pasado ya tres generaciones. Ahora es una cuchillería pero comenzó hace más de 65 años como un taller de afilado de cuchillos. Un afilador gallego llegó a Pamplona, le gustó la ciudad y se estableció en el número 15 de la calle Stafeta con su pequeño negocio familiar. Decidió quedarse aquí y montar un negocio que era un taller. Fásicamente era un taller de afilado y de arreglo de paraguas. Antes la gente no compraba cosas como ahora sino que las arreglaba. Fernando es el nieto de aquel afilador gallego y junto a su hermano más joven se encarga ahora del negocio familiar. El antiguo taller ha pasado a ser una cuchillería donde se pueden encontrar desde cuchillos de cocina hasta espadas, katanas y armaduras. Tenemos el cliente normal desde la típica pareja que le dan un piso y viene a comprarse un juego de cuchillos de cocina hasta coleccionistas. Nosotros vendemos mucho ahora mismo por internet, tenemos bastantes clientes a lo largo de la península entera que son coleccionistas de cuchillería y nos piden cosas que no pueden encontrar en las ciudades donde viven. Muchos coleccionistas de este tipo de objetos, sobre todo extranjeros, les visitan en busca del cuchillo anhelado de la navaja soñada. Hasta 1.600 euros se pueden pagar por tener alguno de los cuchillos más exclusivos. Y aunque la crisis ha azotado con fuerza en este comercio del casco antiguo, respiran aliviados. Afecta a todo el mundo, lo que pasa es que los que llevamos muchos años, gracias a ellos tenemos la suerte de que los locales son nuestros, no son en propiedad. Entonces, bueno, yo ahora si me dijese que tuviese que pagar 2.500 euros al mes de renta, pues te hablaría de otra manera probablemente. Entonces yo creo que al comercio pequeño afecta mucho, ya afectó en su día con las grandes superficies, pero bueno, ahí es cuando tuvimos que especializarnos para poder seguir compitiendo. Y ahora mismo con la crisis, bueno, yo aquí veo poner tiendas y cerrar tiendas cada dos años. Muchos comercios sobreviven al paso del tiempo gracias a la especialización de sus negocios. Él se ha convertido en un experto en lo suyo, en lo que le enseñaron su padre y su abuelo. Y por ahora seguirá manteniendo vivo el negocio de aquel gallego que llegó a Pamplona buscando una oportunidad. Estamos ahora en plena campaña del espárrago, uno de los productos estrella de la huerta navarra. Esta mañana la Plaza del Castillo ha sido escenario de una degustación popular de espárrago fresco. Y se han podido saborear más de mil unidades. El invierno ha sido frío y por ello la campaña del espárrago será más corta de lo habitual. Se recogerán menos espárragos, aunque parece que la calidad será superior a la de otros años. La temporada ha empezado tarde, porque el invierno fue muy frío y se retrasó un poco la salida del espárrago. Pero bueno, el resto del tiempo está siendo bastante bueno y están saliendo unos espárragos buenos. Creo que no habrá mucha cantidad por los días que se han perdido ya al empezar tarde, pero creo que será en buena calidad. Estamos en plena campaña del espárrago y hoy este producto tan apreciado se ha puesto al alcance de todos, en pleno corazón de Pamplona. La degustación popular de este producto ha traído a muchos apasionados de la huerta navarra. Me gusta más la alcachofa que el espárrago, pero está buenísimo. ¿Y quién voy a desperdiciar esta ocasión? Muy rico. ¿Frescos además? Muy buenos, se nota que son frescos. Están muy buenos, muy blanditos, muy ricos. Esto, estoy en un par de tragos, se siente uno rejuvenecer. Yo no vivo aquí, pero sí, siempre compramos, llevamos de aquí. Los productores reivindican el valor del espárrago fresco y animan al público a perderle miedo a este producto. Que le quite miedo porque parece que tiene miedo a pelar el espárrago, a cocinarlo, parece que solo se puede meter en ensalada o comiéndolos individualmente. Cuando hay un montón de platos que se pueden realizar con espárrago. Además de deleitarse con el sabor de los espárragos frescos, los asistentes han podido poner en práctica su arte y su maña a la hora de pelarlos. El ganador de cada tanda se lleva los que haya conseguido pelar. Bien, ya vengo hace dos años, o sea que ya tengo experiencia. Hombre, muchos que no saben lo pelan como si sería para casa. Hay que ser más ligera para poderlos pelar todos. El tiempo ha acompañado en esta jornada en la que el espárrago ha sido el protagonista de todos los actos. Bueno, y ahora otro producto también típico al Navarra. Esta mañana se ha podido saborear los nuevos rosados de la denominación de origen Navarra de 2009. La calle Chapitela ha acogido la fiesta del rosado y al son de la Bien Goz. Muchos han podido degustar los caldos de varias bodegas de la comunidad. La apertura de la fiesta y el derroche de la primera botella de rosado de nominación de origen se ha producido a las 12 y media. Y hasta las 2 y media muchos han tenido ocasión de acercarse atraídos por el aroma y el color vibrante de estos vinos. También han podido catarlos en un animado ambiente. En unos instantes llegan los deportes con la última hora de Osasuna y las previas de los encuentros de nuestros equipos. Si las chicas de Liruña ganan esta tarde, confirmarán su tercer ascenso consecutivo. Hijo de la luz y de la sombra es el nombre del último disco de Serrat con el que conmemora el centenario del nacimiento del poeta Miguel Hernández. Anoche estrenó en Elche. Enseguida escuchamos a Serrat, pero antes vamos con los deportes. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Al igual que ocurre en Osasuna con Pandiani, el Athletic se encomienda a Llorente en su juego ofensivo. Camacho ensaya con Sergio y Roversio como parejas de centrales que frenen al derrincón de Soto. Con la confirmación médica de que Sergio llega en condiciones para el partido, tras el golpe que recibía en la nariz durante la sesión de ayer, el central asturiano intentará formar con Roversio un auténtico muro en el que se estrelle Llorente por tercera jornada consecutiva sin perforar la red contraria. El central brasileño no juega desde el 3 de enero frente al Real Madrid, donde a pesar de cuajar un buen partido y sumaros a Asuna un punto, el carioca no ha vuelto a tener la confianza de Camacho. Yo, sorprendido, no. Yo vengo trabajando y esperando una oportunidad. Si me toca rogar lunes, creo que estoy preparado para hacer las cosas lo mejor posible. Y este delantero, como todo equipo, nosotros tenemos que tener bastante cuidado y estar siempre muy cerca para no causar danos. Un jugador, una referencia para el equipo de Atlético, guarda bien el balón y nosotros tenemos que hablar bastante y creo que las cosas se van a salir bien. Al central brasileño le quedan dos años más de contrato. Espera cumplirlos, aunque reconoce que si su ostracismo lejos del verde perdura, tendrá que emprender otro camino. Si continúo con esta situación que estoy, sin rogar, creo que la gente tiene que seguir nuestro camino. Sería aquí o al otro lado, pero me toca dos años en Asuna y tengo bastante ilusión de cumplir los dos años. En cuanto a la enfermería rojilla, con el alta de Dadi, tan solo del Port, Nekunam y Juanfran han realizado esta mañana entrenamiento individual con el readaptador físico. Mañana domingo se desvelará quiénes de estos jugadores estarán a disposición o no de José Antonio Camacho para el partido del lunes, ya que será mañana cuando el entrenador os asunista después del entrenamiento de las 10 y media de a conocer la relación de jugadores convocados para el partido ante el Atlético. Mientras en el Atlético recuerdan que un derbi es un derbi, se juegue cuando se juegue. De ahí que esperen un ambiente hostil y un encuentro de alta tensión este lunes en el Reino de Navarra. Ellos irían a ganar de todas, pero ellos todavía necesitan puntos para salvarse y nosotros necesitamos para meternos ahí arriba. La verdad que será un partido muy disputado y muy bonito. Yo creo que un derbi es un derbi. Eso se nota tanto en el campo como en la grada. Y bueno, son partidos de mucha intensidad, de mucho corazón y bueno, a ver si podemos sacarlo adelante. El partido entre líder y el colista abre la jornada esta tarde a partir de las 6 con el Zaragoza-Real Madrid y el Valencia-Deport completando el trío de partidos adelantados a hoy sábado con los tres primeros clasificados saliendo a escena. Para mañana a las 5 se reserva el grueso de la jornada. Para las 7 se deja el Atlético de Madrid-Tenerife y para las 9 el Getafe-Sevilla. Pues Asuna y Athletic cerrarán la 34ª jornada de la Liga de Primera División, como saben, en la noche del lunes. Y en cuanto al resto del deporte navarro, esta tarde citas de todo tipo con nuestros representantes jugándose el objetivo de la temporada. En volei femenino el GHK y Construcciones puede certificar su tercer ascenso consecutivo en sus tres años de vida. El Iruña busca hacer valer aquello de que no hay dos sin tres, pero deberán de conseguirlo en la pista del Polideportivo de Esquiroz frente al perdedor de la Ganzo-Córne ya a partir de las 6 y media de la tarde con entrada gratuita. Ya en Fútbol Sala MRA, Navarra visita un histórico venido a menos como es el Playas de Castellón. La victoria aseguraría matemáticamente el billete para los play-offs por el título e Imanola Regui recupera al capitán Javier Seberri para intentar conseguirlo. En balonmano y Chaco Reino de Navarra no puede fallar en su desplazamiento a León. El Elda ganaba al Mar Alicante y son líderes virtuales. Por lo tanto, las de Ambros han de sumar como mínimo un punto para recuperar el liderato. En baloncesto, UNB o Benasa Navarra saldrá campeón de la Liga Regular pase lo que pase en su visita al Platies de Mataró. El partido dará comienzo a partir de las 7 de la tarde en la pista catalana. Además, en hockey sobre patines, el gráfica zona San Antonio ha de conseguir la victoria frente al Raspeige esta tarde a partir de las 7 y cuarto en la Unión Deportiva Cultural Rochapea. Los de Alberto Urdaniz han caído al cuarto puesto tras dos meses siendo líderes y quieren seguir en la zona noble de la tabla. Pero también la competición individual tiene a Navarros en juego esta tarde en el Labrit en el primer duelo del grupo B del Manomanista entre Aymarola y Zola y Pachi Ruiz a eso de las 6 de la tarde en la bombonera pamplonesa. Pero el fin de semana ya nos ha dejado el primer resultado y lamentablemente negativo. El grupo Iruña Navarra sucumbía anoche en su visita a Huelva, aunque asegura su cuarta plaza con la derrota del Caja Rioja en Almería. Por lo tanto, en la siguiente ronda de la fase de ascenso, donde los Durabayen se medirán al conjunto extremeño del Plasencia, los navarros tendrán el factor cancha a su favor. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Continúan las actividades del ciclo sobre agricultura ecológica del huerto a la mesa. Agricultura ecológica a nuestro alcance, que esta semana ha puesto en marcha el Museo de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona. Tenemos alguna dificultad, lo que vamos a hacer entonces mejor será... Sí, vamos a ver cómo ha comenzado ese curso sobre el Huerta de la Magdalena. Esta mañana todos los que estaban apuntados a este curso han podido acercarse para conocer la sesión de un cultivo ecológico en pequeños huertos, balcones y terrazas, con un contenido eminentemente práctico en la que se han expuesto las características principales de este tipo de agricultura y las claves para ponerlas en marcha a nivel doméstico. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es echar un vistazo a los cielos. Ya han visto que ha llegado el buen tiempo y parece que viene para quedarse el miércoles. Se esperan temperaturas casi veraniegas. Y si cae pedrisco esta primavera, no dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy y el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. Para mañana domingo se prevé un día con intervalos nubosos y posibilidad de chubascos dispersos más probables en el Pirineo, donde podrían ir acompañados de alguna tormenta. En cuanto a las temperaturas mínimas en moderado ascenso y máximas sin cambios o en ligero descenso, para mañana se prevén máximas de 21 grados en Roncal, 22 en Baztán y Pamplona y 24 grados en Tudela. Finalmente el viento mañana será de componente norte y flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y si este año no para de llover, no dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy y el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. Y ahora les proponemos una curiosa ruta. En concreto, 17 paseos diferentes por Pamplona, siguiendo la senda de las 109 esculturas que hay en la ciudad. Todas las claves las vamos a encontrar en la Guía de Escultura Urbana de Pamplona, un proyecto que se acaba de presentar y que ha estado realizado, entre otros, por el fotógrafo pamplonés Luis Azanza. Presenta como una oferta medio camino entre la lectura y el turismo, entre la escultura y la fotografía, entre el más puro arte y nuestra vida cotidiana. No en vano, en sus casi 500 páginas, se nos recuerda el valor de 109 esculturas, obra de 67 artistas presentadas en este libro en blanco y negro. Hombre, es redescubrir la ciudad. Ten en cuenta que pasas muchas veces por delante de sitios y no te... Pasas tantas veces que la primera vez te das cuenta y luego forma parte del paisaje. Entonces, redescubrir la ciudad otra vez es muy interesante. Para este tipo de cosas, que lo que quieres trabajar con los volúmenes, con los contrastes, con los diferentes tipos de texturas, el blanco y negro es mucho más expresivo. Un proyecto que me ofrecieron para hacer el libro de esculturas de Pamplona y al principio dices, uy, esto es... me voy a meter en un proyecto grande. Y es un proyecto grande y ambicioso porque, además, hay mucha escultura pública en Pamplona y ha tenido un trabajo duro. En el proyecto han participado personas vinculadas al arte y la historia en nuestra comunidad como Javier Zubiaur, José Javier Azanza, José María Muruzabal, Iñaki Urricelqui y Luis Azanza. El trabajo de edición y diseño del libro que le ha hecho Jesús Cía ha sido una delicia trabajar con él. No había ningún problema. O sea, tanto era un feedback. O sea, si a él se le ocurría una cosa, yo le proponía una cosa, ha sido muy fluido. El Ayuntamiento de Pamplona ha editado 1.500 ejemplares a la venta en librerías al precio de 24 euros. Pues leer un buen libro como este que acabamos de ver podría ser una buena opción para este fin de semana. Vamos a proponerles otra también, ir al cine. Carmen Machi y Javier Cámara van a despertar las cargajadas de los espectadores en una tierna pero desternillante historia de amor que ya se estrenó anoche. Experto en artes marciales. Hay que librarse de Bob. No tanto en ser canguro. Jackie Chan se enfrenta a su mayor desafío. Te necesitamos. El superespía no solo tendrá que entretener y domesticar a los críos de su novia. El terrorismo ruso requiere de sus habilidades y tendrá que buscar aliados. Guay. No quiero estar aquí. Te me ha puesto con el feo. No abandonamos el humor, aunque sea para reírnos de los feos. Javier Cámara no es un afortunado en belleza. Carmen Machi tampoco. Es un animal de costumbres. Entre ellos estalla el amor, pero un pequeño problema les separa. Ella es la mujer de su hermano. ¡No, no, 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 no! ¿Casarías conmigo? A este romance hay que añadir bastante más azúcar y dosis de imaginación. Claro que sí. Porque el amor no es tan gratificante cuando tu pareja viaja constantemente en el tiempo. Eric Bana abandona su imagen de tipo duro para ser amante de ida y vuelta. ¿Qué te gustaría? ¿Puedes elegir? Nunca he podido elegir. Ya rodaron a las aves migratorias en Nómadas del Viento. Ahora toca deslumbrarnos con las profundidades marinas. Ese universo apabullante que gracias a este documental casi tocamos con los dedos. Sus criaturas y sus sonidos nos hipnotizarán. Y antes de irnos un poco de música, el 16 de octubre ya saben que va a subirse de nuevo a las tablas de Baluarte en una gira en homenaje a Miguel Hernández que anoche ya comenzó en Elche. Hablamos del cantautor catalán Yomanel Serrat que inauguraba de esta forma en la ciudad ilicitana su gira Hijo de la Luz y de la Sombra, un recital de algunas de las mejores piezas escritas por Hernández a lo largo de su vida y que han vuelto a ser musicadas por Serrat 40 años después de que publicara su primer disco. Así con su música nos vamos.